Los te invito a que escriban una carta para nuestros amigos soldados y policías a través del correo de la gratitud. Hola amigos soldados y policías, quiero enviarles unas gracias gigantes por cuidarnos, protegernos, ayudarnos y acompañarnos. Pero sobre todo por darnos tranquilidad cada día y noche en la tierra, el mar y el aire.